Richard Producciones Internacional presenta Festividad de la Virgen del Carmen Fraternidad Morenada Grano de Oro Chayapata Oruro 2023 Pasantes 2023 Uber Ramiro Vélez García Miriana Yafiri Mamani e Hijos Invitación Los pasantes 2023 De la Fraternidad Morenada Grano de Oro Tiene el honor y grato placer de invitarles A los diferentes actos religiosos y sociales De nuestra tradición y cultura En honor a la Virgen del Carmen Que se llevará a cabo En la localidad de Chayapata Los días 15, 16 y 17 de julio del presente año Invitamos a la provincia de Eduardo Avaroa Con su capital Chayapata A las autoridades políticas, administrativas y originarias De la marca Chayapata Con sus siete AYUs Invitamos al gobierno autónomo originario de Salinas Con sus nueve UTDS A las autoridades originarias de la marca Salinas De García Mendoza Invitamos al AYU Yaretani Y sus comunidades Cañabicota Jupacoyo Cochevinque Rodeo Quitamaya Chayuma Chite Soturo Lipipugio Sigualaca Chailua Catullo Puki Jaiocota Gilstata Tambillo En especial a la comunidad Cajuata Al AYU Tunupa Y sus comunidades Jirira Churacari Colcaya Gota Tunupa Binto Irpani Saitoko Kikisani Pituyo Kiritani Peña Blanca Rosa Pata Japuma Paco Collo Marca Binto Sibingani En especial a la comunidad Ancoyo Al AYU Coracora Al AYU Watari Y sus comunidades Invitamos A la Cooperativas Mineras Cooperativa 23 de Marzo Ancoyo RL Cooperativa María Luisa RL Cooperativa Paco Collo RL Y demás cooperativas mineras Asimismo invitamos a las autoridades de la marca Coroma Con sus 11 AYUs Y 39 comunidades Invitamos a la provincia Daniel Campos Con su capital LICA Y a todo el suroeste de Potosí Del mismo modo invitamos a la Federación Regional de Comerciantes Productores de Quinoa Chayapata Con sus 12 asociaciones Invitamos a los ex alumnos del Colegio Nacional Antofagasta En especial a las promociones 2000 y 2001 Invitamos a las poblaciones aledañas de Guari Guillacas Cebarullo Pampa Ullagas Salinas de Garci Mendoza Uyuni Y a todo el occidente orureño Y de manera muy especial invitamos a todos nuestros devotos De la Mamita del Carmen A ser partícipes Del Derroche de Alegría Bloques que nos acompañarán Fraternidad Morenada Grano de Oro Bloque 23 de Marzo Y demás bloques invitados ¡Es a Moreno! ¡Bailaremos! ¡Al ritmo de la poderosa banda espectacular Bolivia! Estaremos amenizados por los mejores grupos del momento Desde Argentina Internacional Grupo Sombras ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nosotros somos el Grupo Sombras Si queramos comentarles que este 16 de julio Vamos a estar en Chayapata Con la Morenada Grano de Oro Gestión 2023 Junto a los pasantes Uber, Ramiro, Vélez, García Y la señora Miriam Ayabiri, Mamani E hijos Con todo nuestro recital Totalmente en vivo Así que Chayapata Grupo Sombras De Argentina Tocando en vivo ¡Nos esperamos a todos! ¡Vamos! Nombre de este amor Porque me quiero pasión Internacional Amadeus de Potosí Hola amigos Somos tu grupo Amadeus De Potosí Mi amor Queremos confirmar nuestra presentación Este 15 de julio En el honor A la Virgen del Carmen Junto a los pasantes Uber, Vélez, Miriam Ayabiri Y hijos Mi linda gente de Chayapata Ahí nos vemos ¡Para todos los rock androleros! ¡Para Fabián Pacheco! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Hey! 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 ¡Esa niña me quiere besar! ¡Y tú no sabes robar! Internacional Pero concluyó por la traición Hola mi linda gente Nosotros somos tu grupo ¡La traición! Queremos confirmar nuestra presentación Para este 15 de julio En la localidad de Chayapata Para la localidad Grano de Oro Para nuestros pasantes 2023 Mis amigos Uber, Vélez, García Y la señora Miriam Ayabiri, Vélez La devoción de la vicencita del Carmen Porque si te gusta la traición ¡Sígueme, sígueme! No estás pagando Traicionero a mi amor Mucho estás penando Pasajero a mi amor Siempre con mentiras Siempre mentiras De tantas mentiras Sorpresa te llevará Agrupación internacional Agrupación internacional Tu Vicio Hola mi gente ¿Cómo la agrupación? Tu Vicio Totalmente confirmado Este domingo 16 de julio Estaremos presentes En la provincia de Chayapata Junto a la fraternidad morena Grano de Oro Quiero los devotos de la virgen de Carmen Gracias a los señores pasantes 2023 Uber, Vélez, García Y la señora Miriam Ayabiri, Vélez Baila mi cumbia Mi cumbia es tu visión ¡Nos esperamos! Que en mi reloj Todas las horas Vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación No lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junto a la música nacional Agrupación Siempre Mayas El poder de la morenada Estamos aquí Queridos amigos De Ruro, les habla Evi Ulega Vocalista y director Del grupo Siempre Mayas Estaremos en Chayapata Este 16 de julio Junto a la gran fraternidad Grano de Oro Un saludo muy especial A los pasantes Uber, Ramiro, Vélez, García Y Miriam Ayabiri, Mamani E hijos Queridos hermanos Estaremos cantando Lo que es parte De los éxitos De Siempre Mayas Y también lo nuevo Un fuerte abrazo Hasta Ruro Ariel Y su grupo internacional La joven sensación Rigo, rico, rico Mi zapateo Rigo, rico, rico Mi zapateo Muévete un poquito más Muévete, muévete Muévete un poquito más Muévete, muévete Muévete un poquito más Muévete, muévete Todo esto Bajo la garantía De sonido y luces Master Sonido Nexo Imponiendo calidad A todas nuestras amistades Familiares Que no pudimos hacerles llegar La respectiva invitación personal Nos disculpamos Y lo hacemos extensiva Mediante el presente Los pasantes 2023 Agradecen de antemano Su presencia Que la mamita del Carmen Colme de bendiciones Sus hogares y trabajo Yaya Pata Julio del 2023 Este evento Será documentado Y transmitido Por las cámaras De Richard Producciones Internacional Siempre En los mejores eventos